El Departamento de Policía Arauca sigue impulsando las ollas comunitarias en las diferentes comunas del municipio capital con el fin de llegar a la comunidad. Esta vez el espacio fue para el sector de playitas. Es importante mencionar que estamos haciendo una olla comunitarias por la paz acá en este sector de playitas que es bien importante para nosotros. Llegarle a la gente, llegarle a los niños, llegarle a toda la población que estamos acá. Es un acercamiento que estamos haciendo con nuestros ciudadanos, que conozcan nuestra policía, que conozcan nuestras especialidades. Tenemos las diferentes especialidades donde ellos están interactuando con los niños y todo se hizo por la ayuda de toda esta comunidad que nos ayudaron. Nosotros solamente somos un poco los que impulsamos esto, pero los que hacen el mayor esfuerzo es toda la comunidad que nos está aportando los víveres y todos los elementos para poder hacer la actividad del día de acá. Vamos a hacer una tarde de esparcimiento con la gente, pues con las medidas de bioseguridad, pero es importante desarrollar esto y volver a esto, porque esto es fundamental, porque sienten a su policía cerca y cerca al ciudadano y cerca a todos. El subcomandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Frey Pérez, dijo que estos espacios con la comunidad se habían dejado por las alteraciones del orden público. Estos son espacios que en un momento se habían dejado por diferentes situaciones, eso es importante mencionarlo, pero ahorita es un momento propicio de acercarnos a las personas y ganar a estos espacios, porque estos espacios son para llegar a la gente, para trabajar con la gente, para trabajar con nuestros jóvenes, con nuestros niños, que yo sé que es donde tenemos nuestro máximo potencial, cultivar en ello la cercanía a este lindo uniforme y a esta bella profesión. El alto oficial señaló que se llegará a otros sectores del municipio de Arauca con estas campañas. Si la proyección es a través de las diferentes especialidades, ya habíamos tenido otros, anterior a este, y seguir trabajando en estas comunas y en estos barrios, que hay gente tan especial acá, hay gente muy importante para nosotros. La idea de estas actividades es de acercar más a la policía con la comunidad en esta región del país.